El avance de la obra hoy está físico real en el 16% y una parte de lo que hoy no se ve, que es otro 12%, que se comienza a montar en estos días, es toda la estructura metálica que está siendo fabricada en Mendoza. Por lo tanto estaríamos llegando a fin de mes o primeros días de noviembre con un avance real de cerca del 30%. El plazo de obra está un 5% por debajo de la curva presentada por la empresa al momento de la licitación. La obra tiene una inversión de 94.200.000 pesos, tiene redeterminaciones de precio, como corresponde, como establece la ley de obra pública, como establece también la ley del decreto 3.13, que es reglamentario de la ley de obra pública, y como estableció el decreto 20.94 del año 2003, donde determina que todas las obras deben ser redeterminadas mensualmente a través de fórmulas polinómicas y no a través de índices, porque los índices pueden ser manejados. En este caso los valores reales a través de precios que emite el Ministerio de Infraestructura son aplicados a esas fórmulas polinómicas, de ahí surge el valor exacto de aplicación a la redeterminación de precios. En esta obra, fundamentalmente, la primera etapa, que es la más grande y quizá la que menos se ve, que es todo el subsuelo, lo demás es toda estructura metálica. Hoy se está llenando la última parte de los tabiques de hormigón. El cemento es una parte importante. La otra parte, muy, pero muy importante, es la estructura metálica, porque de planta baja hacia arriba es toda estructura metálica, es decir, planta baja y los dos pisos, que repito, ya la estructura está fabricada, y el cerramiento, que es un cerramiento de panel metálico con poliuretano inyectado, eso es un elemento de construcción en seco muy rápido, porque no es una obra tradicional esta, por lo tanto tiene amplia influencia en el costo, o sea, amplia incidencia en el costo de la obra. El plazo de obra son 18 meses, así que estimamos que si no hubiera inconveniente debería estar alrededor de mayo, junio, como estaba previsto a la terminación. Son 3.900 metros, incluyendo el sector existente de odontología que se refuncionaliza de la parte exterior. Son 3.390 metros más 600 existentes, por lo tanto llegaría a 4.000 metros cuadrados.